Estudiantes de todos los niveles educativos en Zacatecas ven mermado su desempeño académico por la deficiente infraestructura, reconoció Marco Vinicio Flores Chávez, quien es secretario de Educación, para mejorar las escuelas en la entidad y cubrir el déficit. De 1.500 millones de pesos que se requieren, los diputados federales por Zacatecas deberían traer más recursos, pues de lo que le toca anualmente al Estado, 90% es para nómina. Así lo dijo el secretario previo a la entrega de becas y arranque de obras para este sector por parte del gobernador Miguel Alonso. Bueno, pues estaríamos hablando por lo menos de 80.000, 100.000 alumnos, ¿no?, que habría que revisar. En muchos de los casos es movible los alumnos, por eso hablamos de manera más que nada genérica, pero hay afectación también, desde luego, pero también hay aprovechamiento. Hemos avanzado mucho, en estos cuatro años son cerca de 200 millones que hemos empleado en infraestructura física educativa, pero siempre será insuficiente. Abatir la deficiente infraestructura es complicado y más para el Estado de Zacatecas, pues no hay recursos suficientes y no hay la capacidad recaudatoria, señaló el funcionario, tras indicar que debe crearse un plan nacional desde la generación del presupuesto para el ejercicio fiscal, ya que se requieren diversas cosas. Al menos estaremos hablando de 600 aulas didácticas necesarias, muchas de ellas porque ya están muy antiguas, estaremos hablando de 700 espacios sanitarios, necesitamos aulas de medios y hablaríamos también del equipamiento y del mobiliario de cada una de estas aulas. Yo hablaría no menos de 1.500 millones de pesos necesarios para abatir el rezago. Para 2014, informó el secretario, la federación entregará apenas alrededor de 56 millones de pesos, los cuales serán utilizados en infraestructura educativa. Francisco Leandro Camarógrafo, Antonio Torres, NTR.